Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba del alto de un edificio, la altura que alcanza es... Anaya Canaya. Dice, una pelota lanzada, bla, bla, dibuja la gráfica en intervalo 0,5. Bueno, haya la altura del edificio. Es que esto te alcanza tu máxima altura, como en el sello todo eso. Despejando el qué? Por aquí. Dibuja la gráfica en intervalo 0,5. De verdad. ¿Pero no hay que hacer la ecuación singular? No me dice nada. Me dice que da ninguna. La 1,54. Vuestra calculadora tiene un truco. En el fin de la ecuación. Tänään tähden, jala hito. Tänään tähden, jala hito. No te piden keiran, mennään hoveja telorantoisiin. Täällä. Tänään tähden, jala hito. Tänään tähden, jala hito. No voy a ver si era. Hacerlo así. 10, 20, 30, 90, 50, 50, 90, 80, 90, 100, 110, 120. 0, 80, 1, 128. 2, 144. 3, 128. 4, 80, 50, 60. La altura del edificio es esta. Cuando te es cero. ¿Qué más? ¿En qué momento alcanzan las máximas? 3, 2, y ya está listo. Y cuando caer fuera.